Quien va a continuar ahora con su ponencia es la neuropsicoeducadora profesora Mirta Pola Rossi, es neuropsicoeducadora y neuropsicoentrenadora formada en la Asociación Educar, directora de inglés del Instituto PET, directora de inglés de la formación en neuropsicoeducación y del curso de capacitación docente en neurociencias de la Asociación Educar, coordinadora de los talleres de neurobiología y aprendizaje que dimos con la Universidad de La Plata en Quilmes y un montón de cosas más, aparte de una gran amiga y un gran ser humano. Mirta también forma indudablemente parte del staff de Asociación Educar y del staff de oradores. Gracias Mirta, bienvenida y vamos. Bueno, a Mario le dijeron, a usted lo llamaron por teléfono y le dijeron de qué tenía que hablar, del doctor, a mí me hicieron lo mismo. Me hicieron lo mismo. ¿Saben qué me dijeron? Tenés que hablar sobre qué necesita el cerebro para aprender. Y yo dije, bueno, entonces necesito un cerebro. Así que acá estoy. Desde ahora en adelante, soy un cerebro. Viene re bien para ciertas... El modelo ideal. El modelo ideal. Dije, buenísimo. La verdad, desde ahora en adelante, hola, soy un cerebro. ¿Sí? Me siento, tiene la palabra, que es un programa de televisión argentina. Está re bueno. Y he sido el gran misterio de la humanidad. El gran secreto de la humanidad. Ahora hay apenas una puertita por la cual se puede entrar a mi interior vivo. Porque como decía el doctor Mario Bessfried, antes era disecar cuando yo ya no estaba. ¿Sí? Entonces, es interesante ver qué se puede ver desde ahí adentro. Vivo en busca de una identidad. Porque realmente no saber qué sos, cómo funcionás, te impide saber quién sos totalmente. Este siglo me va a permitir terminar de completarme y saber realmente quién soy. Sé algunas cosas. Sé que soy un cerebro, que vive alojado en un cuerpo, que da actividad a una mente y que trabaja, vive, afecta y es afectado por un medio ambiente. Soy una unidad. Hoy vengo en representación de toda la unidad. Pero soy una unidad, a ver si me ayudan, una unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. La verdad es que son muchas las cosas que yo necesito para poder aprender. Pero si solamente este concepto se hiciera carne en mí, si yo sintiera que soy una unidad, pensaría menos cuando tiro un papel, miro mal a una persona, como demás. Tantas cosas, tantas cosas que harían que yo como cerebro, yo como unidad funcionara mucho mejor. Bueno, no me acuerdo que sigo acá, así que voy a apretar de nuevo. Ah, ya sé, ya sé. Mi función es la de sobrevivir. Sobrevivir en un mundo cambiante y fui creado para el movimiento. El sistema nervioso fue creado para mover las cosas. Las plantas no se mueven, las piedras no se mueven. El sistema nervioso aparece en la evolución para crear movimiento. Entonces, tengo algunos problemitas con la educación formal, ¿vio? Porque resulta que tengo que sobrevivir con el exterior, pero estoy adentro de un aula. Hablo en dos dimensiones casi todo el tiempo, pero el mundo que cambia es tridimensional. Y el movimiento rara vez se incluye en lo que, no lo que viene innato, como decía el doctor Mario Bessfried, sino en lo cultural, en lo cognitivo, en lo intelectualizado. Así que la nueva educación, según mi opinión, debería incluir... Ay, me fui para detrás. Esperen, esperen. La nueva educación debería incluir el cuerpo. Sí, hay educación física, cerebro, ¿por qué hinchas tanto con la... No, 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 no. El cuerpo en el aula y yo en educación física, integrarlo, integrarlo. También debería incluir las artes, las artes. ¿Cuánta matemática? Pero no, los chicos tienen guitarra de 4 a 5, ¿vio? Porque va a un colegio privado que le enseñan, ¿sí? No, no, no es eso. Es transversalizar todo. Es la matemática de la música. ¿Cuánta matemática hay en la música? ¿Y cuánta música hay en la matemática? No lo podemos ni imaginar, no está unido. Sin embargo, mi unidad lo necesita así. Y finalmente, y esto da miedo, finalmente no hay dos cosas, pero la próxima da mucho miedo, la creatividad. Primero porque hay que comprar un jabón que es el único que saca todas las manchas estas. Pero además de la propaganda del jabón, ese miedo a no poder contener la cosa que tienen los docentes conmigo. No sea cosa... Eso no lo pedí, pero es... Yo le dije que haga tal cosa, pero mire que sí... Bueno, ¿lo vemos mañana? ¿No lo han escuchado alguna vez? Yo como cerebro lo escuché muchas veces, ¿sí? Entonces, ese chico que se va de lo que yo quiero dar hoy, ¿sí? Y qué creativo que esperes. Bueno. La creatividad es fundamental porque solamente cuando yo me atrevo a ser creativo, hice carne lo que aprendí. Es mío. Yo primero entiendo, entiendo. ¿Ustedes entienden lo que se habló? Y sí, entiendo. Chino no era, entiendo. Entiendo. Entender, comprender, practicar un poquito, no es saber. Si no, yo sabría cocinar y cada vez que hago la exquisita, tengo que volver a leer el cartón. Yo sé hacer la torta exquisita cuando dejo el cartón de al lado, le agrego nueces, ya estoy pensando en comer de nuevo, se ven que es mi problema. Pero, captan el concepto, solamente cuando me hago dueño del conocimiento y lo puedo manipular desde mi ser, soy ese conocimiento. Y yo agregaría que tenemos que aprender sobre el cerebro también. Es muy importante decirle al chico qué es lo que puede, porque hay muchos mitos, ¿sí? Qué es lo que puede y lo que no puede hacer con el cerebro. A ver si sigo un poquitito más. Bueno, esta es una imagen que saqué de la formación para docentes de la Asociación Educar, donde tenemos los sentidos. Cuando uno empieza la formación en neuropsicoeducación, hay determinadas cosas que impactan más que otras, porque no es obvio que conocemos el mundo exterior por los sentidos. Sí, pero a mí me impactó. Cuando yo lo leí, yo era alumna, me voy del rol, ¿vieron? A este cerebro le impactó saber que es a través de los sentidos que percibo el mundo exterior. Todos los sentidos confluyen en la nuca y recién ahí entran. Y va a ser el tálamo el que me diga, ¿sabés qué? Estás adelante de una audiencia que te está observando y estás metiendo algunas patas. Entonces, es importante saber que por dónde entra, qué pasa, qué me pasa si veo mal, qué me pasa si oigo mal, qué me pasa si estoy tensionado. ¿Vieron que cuando apenas uno está tensionado, el cuello? Entonces, ¿cómo percibo si estoy tensionado, percibo de la misma manera? ¿Voy a prestar la atención de la misma manera? Desde el tálamo es recién, y todo esto es inconsciente, absoluto todavía, cómo se accede a las áreas donde sí me van a dejar producir la información y desarrollar esa creatividad final que deseo tanto. Este es un hermoso encuadre, y me encanta la palabra encuadre que ha hecho Marita en la formación, porque es como que nos falta marco, le tenemos miedo a los límites, ¿sí? Falta ese marco de... Está bien, estoy sentado, el mundo exterior no es alto y ancho, no está en dos dimensiones, pero yo necesito un entorno que me contenga para aprender, ¿sí? El entorno natural, para mí es natural, nací en África, lo sé manejar, sé cómo llevar a cabo mi evolución en un entorno natural, por lo menos lo creo, porque ahora estoy tan alejado de ahí que no me dejen por las dudas en la sabana africana en este momento con estos conocimientos, pero digamos que estoy en un entorno distinto, es intelectual, es bastante formal, necesito un contexto social agradable que me distienda, necesito un contexto físico que esté limpio, ordenado, con elementos conocidos, donde no todo cambie de lugar todas las veces. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí como cerebro me molesta cambiar de aula cada ratito, porque el aula que tengo es chiquita, pero yo ya sé dónde se pone el aceño, quién se sienta al lado mío, soy un cerebro de rutina, para no decir animal de rutina, ¿sí? En cambio, si los elementos cambian demasiado, me inquieto, pierdo tiempo en acomodarme para prestar atención. Fundamental es el docente, y acá dice docente asociado al placer, y yo agrego al placer de la seguridad, necesito saber que el docente está a favor mío, que no importa si digo haiga, me va a mirar y va a decir haya, ¿sí? No, Pérez, Pérez, haiga de nuevo, no le dije ayer, sí, pero lo que no sabe este docente es que la memoria de trabajo tiene muy pocas unidades, y como mi mamá dice, haiga, la escuché seis veces, haiga, a la tarde, y después vengo acá, me tengo que acordar que no, ¿sí? Necesito un docente que esté a favor, que diga, te doy la mano, vamos, si no me cuesta horrores aprender. Es bastante difícil y gasta demasiada energía mi unidad para aprender así, sentadito y sobre cosas que no son naturales. Sobre cerebro emocional se ha hablado hoy, pero yo quiero hablar de las evaluaciones, porque nadie ha hablado de las evaluaciones hoy. ¿Se acuerdan que hablaron de la amígdala como el receptor de todo lo que es dolor o peligro a nivel evolutivo? Y del núcleo cumbes que parece que está con la fiesta, ¿sí? ¿Qué pasa? Me toman una evaluación, ¿sí? Si yo me siento un perdedor, grabo, grabo a la señorita, tengo a Misalis, acá la voy a grabar a Misalis, que es profesora del instituto, la grabo a Misalis, en que o me tomó algo que yo no estudié, o me tomó algo que no repasó bien, porque son tantas las variables para las evaluaciones. Yo les pido como cerebro, si a mí me enseñan a dar ejemplos, con un dibujito, tengo que dar el ejemplo, después no me tomen al revés, no me tomen el ejemplo, hace el dibujito, no estoy preparada, justo con los nervios que tengo, en el examen tengo que hacer justo al revés. Veo un ejemplo de el pasado, ¿qué pasado? Yo hice el dibujito, estudié eso, ¿sí? Sucede mucho en las aulas, se enseña de una manera, se hace un proceso y luego se evalúa, parece una cosa de gustito, que lo vamos a hacer un poco más complejo. Justo el día de la prueba. Les propongo una cosa y acá me hago cargo de los cerebros de todos mis compañeros de curso. Evalúen un 70% como lo vimos y empiecen a alargar algo que a ustedes les den menos puntaje de algo creativo a ver cómo voy volando. ¿Sí? Y digamos, poquito, como decías, a ver, ¿qué hacen si les tiro esto? ¿Sí? Pero no, esas tres preguntas valen 20 puntos cada una. ¿Qué pasa si me va bien? Si me va bien. Ah, estoy chocha. Y lo más probable es que mi Sally sea una genia, que yo quiera estar con ella el año que viene de nuevo. Lo más curioso es que los estudios que se han hecho en neurociencias es que si ubicas en dolor un proceso, una materia, ¿quién no tiene? Yo química de quinto, por ejemplo, ustedes sabrán, cada uno la suya, es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil que la próxima prueba no sea un loser. Es muy difícil porque ya vengo mal. Si no, díganle a River. En cambio, en cambio, si voy bien, por ahí soy maleta, pero voy bien. Es como que... Y encima los profesores, ¿saben lo que hacen? No, pero va bien, mira. Ah, quiere decir que no importa. O sea, va bien. ¿Qué es va bien? Va bien, ya estudié el primer trimestre, ahora puedo no estudiar, pero va bien. Bien, ese preconcepto que se tiene del alumno también me perjudica. Bueno. Quería hablar un poco de los neurotransmisores que son los que me ponen, ¿sí? Toda la energía que necesito para aprender. Acá tenemos la dopamina que es... A ver qué pasa, pero se queda ahí, ¿eh? No tiene mucho vuelo la dopamina. Es como la dopa, se queda ahí. Es un ratito. Bueno, entonces, a ver qué pasa, a ver qué trae. Mirá, se puso un cartón adelante. Esa está ahí, ¿sí? La noradrenalina o la adrenalina es la que me va a poner a trabajar. Es la que me hace activar toda mi capacidad. Y la serotonina va a ser el placer de la función cumplida. La paz, ¿sí? La paz. Muy bien. Si me etiquetas, me niegas. Es un dicho español. Ellos son más cruelos porque vieron que ellos son... Si me etiquetas, me matan. Pero me pareció demasiado. Hay mucho docente, no sea cosa que después yo salgo. Entonces, si me etiquetas, me niegas. Etiquetamos a los alumnos, digan ustedes sí o no. ¿Qué te tocó? Tercero A. ¡Ay, son divinos! Son divinos. Los tuvo Juanita. No sabés. Se aprendieron con ella. Y ahí va tercero A. A cuarto A. Esta es una frase muy clara. Techo. Porque hay modas, ¿vieron? ¿Qué querés? Pérez tiene techo, viste. Techo. Se saca seis y dice, su techo. Es el techo de Pérez. Yo me acuerdo de Paola, que estaba en un grupo conmigo, que tenía un techo de cuatro, Paola. No aprendía inglés. Pero tuvo lo que hablaba hoy el doctor Mario. De pronto un día soñó con ser azafata. El techo se le voló. Empezó a prestar atención. Estaba motivada. Paola era la mejor de todas nosotras. ¿Sí? ¿Qué pasó con Paola? ¿Qué pasó con ese techo que tenía Paola? Lo cambió por motivación. Lo cambió por entusiasmo. Lo cambió por sentido. ¿Qué sentido tiene? El sentido que tiene para alguien lo que está aprendiendo. La única etiqueta que pido como cerebro que utilicemos es todo acceso. Todo acceso. Por favor, déjenme, déjenme probar. Déjenme. Pero si cuando yo era chiquitito y me caía porque tenía que aprender a caminar, mi mamá no se asustaba. No importa, no importa. Arriba de nuevo. Y ahora me explican una cosa y a la otra clase, yo lo expliqué. ¿Qué pasó? No importa, no importa. Un poco de acceso a mi naturaleza. El principio de adecuación tiene que ver con el acceso y es imprimir, imprimir algo en idiomas. Se imaginan cuando se enseña un idioma extranjero a nativos, en este caso un idioma sajón a latinos. Hay que tener mucho cuidado en cómo imprimimos eso, con qué cuidado, con qué profundidad, hasta dónde y cómo eso lo puede pegar con alguna otra cosa el alumno para hacer lo suyo. Este año me quisieron enseñar los procesos. No hay más bodrio que los procesos. Para un adolescente, ahora soy de adolescente, ¿vale? Procesos. Entonces, en el libro, porque hay que seguir un libro, no se enseña inglés, se enseña el libro. Se enseña la página 66, que está el proceso de cómo hacer queso. No sé a qué juventud le servirá. La vaca es ordeñada y la leche es trasladada. Bueno, traté, 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 traté de entender. Y después fue ordeñada. Hubiera sido ordeñada. Va a ser ordeñada mañana. Yo decía, basta. Mis Alice tuvo una idea maravillosa. Trajo un video de cómo se hacía el helado. Ah, ya a mí me gustó un poquito más. Consiguió una heladería a dos cuadras del instituto. Y dijo, vamos a ver un proceso. Y allí fuimos todos. ¿Saben qué lindo salir del aula? ¿Saben qué lindo era ir por la calle con el grupo del Instituto de Inglés a la heladería? Y que te dejen abrir todo y que ves dónde está la crema. De verdad le ponen crema. La crema, las frutas, todo. Y abrir, ¿vieron los tarros? ¿Qué va a comer? San Mayón y sacan ese tarro así. Nos dejaban abrir los tarros. Buenísimo. Y después nos dieron helado. Por supuesto, Mis Alice se vengó y después nos hizo hacer todo un trabajo. Evaluación, cómo hacer helado. Pero sirvió porque había tanta memoria de placer. Lo habíamos pegado tanto con la foto donde ella está sonriendo, abrazándonos. Estaba todo tan lindo que era fácil. ¿Qué pasaba? Había muchas, muchas redes neurales que iban a, fue ordeñada. ¿Me entienden? ¿Sí? Es procesado, es congelado. ¿Se dan cuenta? Es lo que mejor sé de este año. ¿Sí? Ojalá me toquen el examen final, miren. Vamos a hablar de dos cosas que suceden en mí. Una es la potenciación a largo plazo. Ahí, potenciación a largo plazo. Y es que si me lo presentan suavecito y después lo repaso y después lo intensifico, la comunicación entre neuronas va a ser así. Cada vez más, cada vez más fuerte, cada vez más segura. ¿Sí? ¿Cómo voy a llegar a la creatividad si no hay un proceso, no es cierto, de crecimiento, de conocimiento y de afianzar el conocimiento? Acá podríamos ver algunas de las cosas que podemos hacer para que yo afiance ese conocimiento. Una práctica variada. Práctica variada, chicas. Práctica variada. No la misma, habla del libro. ¿Sí? Integrada con conceptos previos. Por ejemplo, mis ales. La próxima con el helado. Que presente desafíos. ¿Sí? Que presente desafíos. No porque sea el próximo texto o el próximo tema es desafiante. Cómo mantengo la dopamina yo, ¿sí? No es desafiante lo que voy a hacer. Y que tenga que ver un poquito conmigo. ¿Sí? Que tenga que ver un poquito conmigo. Esto no es lo peor que pasa. El otro día estaba en otra clase yo. Estaba en la clase de química, que me gusta menos que inglés. Todo esto es lo que mi mente grabó. ¿Lo ven? ¿Ven? ¿Se ven? Esperen, a ver, paso así. ¿Ven? ¿Ven el blanco? En esta parte. Tenía ganas de ir al baño. Podía hablar la profesora de química. ¿Sí? Acá. Como faltaban cinco minutos, dije, espero. Espero que hable. Y luego dijo, repasen. Tengo química los martes, nada más. Y yo me acuerdo que ella dijo, repasó. ¿Sí? Primera hora, segunda hora química, tercera hora matemática. Esta es química. Matemáticas después de química. Esta es matemática. Presté atención porque ya había ido al baño. Pero miren lo que va pasando con química. ¿Sí? Después vi al chico que me gusta, tuiteando con otra. Miren lo que pasa con matemáticas. Y así quedaba, así quedaba química. Llegué a mi casa y había problemas en mi casa. Y después chaté con mis amigas. Y después había que estudiar para mis alis. Me fui a dormir y soñé con Brad Pitt. De lo único que me acordé el lunes es que había que repasar. Yo intenté, chicas. Eso es potenciación. Eso es potenciación a largo plazo. Y esto es depresión. Se llama así, ¿eh? Ahora, yo me imagino qué va a pasar. Primero de agosto empiezan las vacaciones. ¿Terminan las vacaciones? No es una pistola. No tiene que ver con la agresión. Tiene que ver con mi cerebro después de las vacaciones. En el instituto donde yo estudio inglés, están haciendo todo un proceso de aplicar las neurociencias. Entonces nos dijeron, ayer nos dijeron, van a tener tal deber que es integrador, lo van a hacer tal día, tal o tal. Siempre hay que dar para elegir porque soy medio jodido yo. Si me dicen lunes, lunes. Entonces me dicen en el fin de semana, lunes, o por ejemplo, viernes, sábado, domingo y lunes de la semana del medio de las vacaciones, ahí me das a elegir y ya me parece que soy más libre, me siento más libre. ¿Y por qué? Para que no pase esto. Para que haya algo en el medio. Tiene sentido. No es una tortura. Hostos, en las vacaciones que yo, no, no, sí, es para que no pase esto, para que sea la mitad, para que mis neuronas se reúnan de nuevo e integren ese conocimiento y tenga menos rechazo el primer día de clase porque faltan los chicos, los cerebros faltan el primer día de clase después de las vacaciones porque saben que pasa esto. ¿Sí? Después, a mí me gusta, a mí me gusta aprender con otros, equivocarme con otros, reírme con otros, probar con otros. Y en todas las edades me gusta. ¿Sí? Así que es fundamental que pensemos en la integración. Y la integración no es el equipo, ustedes los mapuches, para el lunes. Yo leo donde vivían, vos lees... Eso no. Eso no. ¿Se acuerdan? Los equipos. No sirve. Siempre hay alguien que no hace nada. Otro que es un mandón y siempre te dice lo que tenés que hacer. A ver, fue una buena intención, pero ahora sabemos un poquitito más. El objetivo final sería la creatividad para que yo funcione con mi cerebro completo. Y esto de trabajar en equipo es muy interesante. El doctor Logan lo está desarrollando ahora, lo vamos a tener el año que viene seguramente más desarrollado, es la inteligencia reflexiva. Vamos a la familia. En mi familia Lorena se acuerda los cumpleaños de todos. ¿Para qué me lo voy a acordar yo? Mi memoria, mi aprender, nos sirve para todo. Entonces, me apoyo en el otro. Funciona mucho en las empresas, en los trabajos. Tal es el que sabe de tal cosa. Se rompió algo de electricidad, decirle a tal que él te lo arregla. Bueno, imagínense en un proceso educativo donde pudiéramos integrar esas inteligencias, hacerlas reflexivas en cuanto a reflejo una de la otra y que trabajen sinérgicamente. Sería maravilloso trabajar en conjunto con inteligencia reflexiva. Elegí esta imagen porque me imaginé a esas mujeres trabajando con una capacidad distinta a cada uno. Una puede ser la de la proporción final, la otra con motricidad especial para poner la piedrita más chiquita, la otra con la habilidad de ver los tonos. Me pareció un excelente ejemplo para unir poderes, unir potencias. Y la idea es poder darle una mirada nueva a lo que no es nuevo y hacerlo distinto, hacerlo a nuestra manera, como se le ocurrió a este tenista. La creatividad hace que todos mis módulos, que todo yo, funcione integrado, como un todo, vaya la redundancia. Y ahora que estoy acá y los tengo ahí, a mis sales les voy a tomar pruebas. Ahora vamos a repasar. A ver, yo pongo imágenes, si ustedes me dicen, si se acuerdan de algo de lo que yo dije, ¿sí? Eso, ¿qué es? La verdad, ¿se parecen más a la iglesia el domingo? Sigue solo, apreté. ¿Aquello es la unidad? Miren si nos podemos llevar eso solo, eso solo, qué lindo. Esto, ¿qué es? Un aerotransmisor que nos ponía en movimiento. A ver. Ah. Viene bien hasta para las mamás y las familias, ¿eh? Esto de, desde lo que yo sé, pero ¿a quién se lo digo? La adecuación, tiene ocho años. Tu tía siempre. Paren. Es la tía. Paren. Bueno, ¿sí? Vos sabés que la tía es difícil. A todo nivel. A nivel humano, a nivel educativo, a nivel laboral. Potenciación a largo plazo. Y la creatividad. Bueno, es divino este bebé, no me digan una hermosura. De nuevo, la unidad cuerpo-cerebro-mente. Quiero terminar con algo que dice Marita en el libro El Gran Secreto y que es, debemos conocer nuestro mundo interior para ser verdaderamente humanos. No viene en el equipo ser humano. ¿Sí? Venimos, tenemos que armarnos como humanos. Tenemos que armarnos como humanos. Y yo agregaría, es una dosis mía, respetando todas las edades del ser. Que cada una tiene una belleza especial. ¿Sí? El doctor Logat habla en el libro de la ignorancia invisible, que es la ignorancia de nuestro mundo interior. Es fácil juzgar. Hoy decían, tantas chicas, un Blackberry, tantas chicas, ¿no? El hacer para tener y desde ahí ser. La ignorancia del mundo interior nos hace incompletos, nos hace parciales. Con el mundo interior, que hoy sí se puede develar, que hoy sí tenemos un camino para hacerlo. ¿Lo elegiremos? No sé. ¿Por qué? Necesitamos de todos. Que yo sola sepa no es bastante. Que vos sola sepas, no es bastante. Todos tenemos que tenerlo como proyecto final. Ese recuerdo del futuro del que hablaba Adriana. Así que este fue un mensaje hermoso que yo recibí. Y les digo como cerebro, me voy para otro lado. Les digo como cerebro que he sido en un mundo pequeño, al que he, yo he hecho pequeño. He sido el gran misterio de la humanidad. Y ahora empiezo a develarme. Un beso. Chao. Gracias. 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 Ay, gracias. Gracias.